Música Yo lo deducí a Echegaray en realidad al frente de la FIP y por eso planteé una de las impugnaciones a su designación en la AGN fue mía, yo misma la redacté y la firmé en realidad el papel que cumplió Echegaray al frente de la FIP fue un cómplice directo de todas las maniobras de corrupción lo fue en la causa de Chicone en la maniobra del vicepresidente para quedarse con la fábrica de hacer billetes fue determinante el papel de Echegaray Música Música Música